Luego de que los profesores agremiados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación anunciaran sus acciones de retomar las instituciones educativas que les pertenece, los mentores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación consideraron la situación como una alerta. Actualmente denunciaron una serie de acontecimientos donde hay agresiones hacia los agremiados y simpatizantes de la sección 59, según señaló el secretario general de la misma. La primera fue la retención que padecieron dos maestros de la sección 59 en la región de La Cañada, fueron golpeados y después retenidos desde la una y media de la tarde hasta las cuatro y media de la mañana. La segunda acción fue el hecho de haber baleado o balaseado el portón de la casa de un compañero de la sección 59 en la Sierra Sur y la reciente es la que padecieron padres de familia y maestros de la sección 59 en la Escuela Primaria Montealbán del municipio de Jojocotlán. Ante estos tres acontecimientos queremos manifestar a la opinión pública que como sección 59 hemos decidido retomar dos acciones fundamentales. La primera que se refiere a retomar la organización conjunta entre los maestros de la sección 59 y los padres de familia así como las autoridades comunitarias. Ante ello Echeverría Lara anunció que en los próximos días se congregará un encuentro estatal entre directivos de las escuelas de la sección 59 y padres de familia donde además solicitarán al gobernador del estado Gavinoque Monteagudo una audiencia para establecer los acuerdos a los que el sector educativo debe de llegar. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión informó Metzli Beltrán.